A partir de este viernes 19 de febrero entra en vigencia el aumento en el precio de la gasolina anunciado por el presidente de la república, Nicolás Maduro. También decretó un aumento de 20% del salario mínimo y 2,5% en la base del cálculo del ticket de alimentación. Explicó el jefe de estado que los recursos provenientes del aumento de la gasolina serán utilizados en los programas sociales. Este Fondo Nacional de Emisiones va a recibir todos los recursos extraordinarios que se generen con el nuevo sistema de precios de la gasolina venezolana. De la gasolina 91 que va a pasar a costar un bolívar y de la gasolina de 95 que va a pasar a costar 6 bolívares el litro. Todo. Todo. Si usted tiene un carrito de 40 litros, usa 91, le va a costar 40 bolívares. ¿Qué cuesta 40 bolívares? ¿Es un refresco? Una malta. ¿Ustedes están de acuerdo en que yo establezca el nuevo sistema de precios de la gasolina? Un bolívar la de 91 y seis bolívares la de 95. Aprobado. Y todos los recursos van para el Fondo Nacional de las Misiones. Grandes Misiones y Micromisiones. El primer mandatario anunció un nuevo sistema de divisas. Es una gasolina especial para un tipo de vehículo. ¿Verdad? En el parque automotor venezolano, en el parque automotor venezolano, el 30% del parque automotor necesita de esa gasolina. Ustedes saben cuánto es el parque automotor, el número de vehículos, carros, vehículos en general, que utilizan la gasolina 95 hoy. El 70%, producto de los precios, pues. Y no le hace falta, no le hace falta a su vehículo. Puede funcionar tranquilamente con 91. Esto nos va a ir ayudando a poner las cosas en su lugar. Esto es una medida necesaria, una acción necesaria de ir equilibrando. Yo la asumo. La asumo por la calle del medio y creo en la fe y la confianza que me han transmitido mis hermanos transportistas. En el marco de la misión transporte, bueno, seguramente, ahí ya se han tomado algunas decisiones para espaciar los aumentos justos y controlados en el sector transporte, en la misión transporte. Si hay algún elemento, háblenlo. Pero llamó a la paz y al respeto, junto al pueblo, los transportistas, a todas estas decisiones necesarias. El mandatario anunció un nuevo sistema de divisas. El sistema de cambio que vamos a simplificar en dos bandas. La banda del sistema de cambio protegido, que, bueno, la explicará el equipo económico, que arranca a partir de mañana, mañana 18. La banda del sistema protegido, que viene funcionando a 6.30 y vamos a colocarla en 10 bolívares al cambio del dólar. Y tendrá como misión proteger a nuestro pueblo en aspectos fundamentales de la salud, medicina, de las misiones y grandes misiones, a transformar el sistema CIMADI en un sistema complementario, flotante, que funcione, recuerdo, a las reglas de la economía. De los objetivos sociales y del mercado.